La crisis de refugiados que estamos confrontando en Venezuela, esto no es un flujo migratorio normal como establece la ciudadana vicepresidenta de la república, ni una coyuntura migratoria como ha establecido la cancillería. Esto es una crisis monumental que según el consejo noruego de refugiados alcanza casi ya los 4 millones de venezolanos fuera del país. Este reconocimiento que hacen estos 13 países reunidos en Quito es muy importante porque evidentemente esta crisis es una crisis no solamente de Venezuela, ya se ha convertido en una crisis continental, hemisférica, al punto de que hoy hay una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para tratar este tema. Y nosotros hemos enviado una comunicación desde la Comisión de Política Exterior solicitándole a los países miembros del Consejo Permanente que declaren la crisis de refugiados en Venezuela y que se tipifique a nuestros migrantes como refugiados como lo que son. Hay un acuerdo de Cartagena del año 1984 que establece una tipificación en el caso de los refugiados venezolanos porque el gobierno está argumentando de que no pueden ser tratados como refugiados porque aquí no hay guerra, porque aquí no hay una situación generalizada de violencia, una invasión como establece el acuerdo de refugiados de la ONU del año 51. Pero sin embargo el hemisferio adoptó un acuerdo que ya es ley en la mayoría de los países del hemisferio en donde se tipifica a los refugiados en un concepto que va más allá de personas que están migrando por situaciones de guerra, por situaciones de conflicto bélico. Entonces estamos haciendo esa solicitud porque de esta manera va a ser mucho más fácil poder homologar la legislación y el tratamiento a nuestros migrantes. Es muy importante la resolución de Quito ayer porque también reconoce la posibilidad de que nuestros refugiados puedan desplazarse por el hemisferio sin tener un pasaporte vigente, con el pasaporte vencido o con el pasaporte por vencerse. Esa situación la están confrontando porque en Venezuela se ha convertido en una verdadera odisea poder sacar un pasaporte, imagínense ustedes, fuera del país. Los consulados venezolanos fuera de Venezuela no están renovando el documento de identidad y hay cientos de miles de compatriotas venezolanos que además de que tuvieron que salir huyendo de Venezuela lo tienen que hacer en la condición de no tener un pasaporte y esto imposibilita o pone muchas trabas para lo que es la movilidad en el hemisferio. Así que saludamos esa resolución de los países en Quito ayer y estamos a la expectativa de la resolución que va a adoptar hoy el Consejo Permanente en Washington. ¿Cómo evalúa esta posición que asumió el gobierno?